Es que te quiero Baby te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Es que te quiero Baby te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Ay como quisiera en este instante abrazarte Y mis canciones al oído cantarte A tu vida muchas rosas regalarle Es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción no existe melodía Tú me haces falta vivir en el fin de día Sin ti lo inspiras yo no existiría Es que te quiero Baby te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Es que te quiero Baby te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Tú que me haces feliz Soñar Y a las estrellas llegar Con solo pensarte Baby Tú que me sueles llenar Eres mi aire vital Sin ti no respiro Baby Baby Tú no te imaginas Tú no te imaginas La falta que me haces Cuando no te tengo cerca Primero por llamarte Es que te quiero Baby te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Es que te quiero Baby te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Yo vivo tan feliz Tú no te imaginas Y tú no te imaginas Y tú me haces Y tú no te imaginas Y tú no te imaginas ¡Gracias!